No hay huella de noticia, en lo que nos buscas tú. Y yo en el caso, tú también, más allá de tu nación. En solida te dejás, contigo en la distancia, amada mía. En solida te dejás, contigo en la distancia, amada mía. En solida te dejás, contigo en la distancia, amada mía. Pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor, con que he existido la distancia. Que Dios te guarde, por hacer reina, feliz. En solida te dejás, contigo en la distancia, amada mía. Un poco más, era valido, para volver a trazar. Soy dichoso, todo lo veo hermoso. Estoy ilusionado, y locamente enamorado. No hay huella de noticia, no hay huella de noticia, no hay huella de noticia. No hay huella de noticia, no hay huella de noticia, no hay huella de noticia. Cansado de la muerte, con mi alma destrozada, con un peco que no quieres, porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que enútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que enútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que enútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que enútilmente, te envió mil palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Gracias. Gracias.